Heeey Echale Primo Eso, 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 eso Ey Echale Primo, echale Primo, echale Primo Ey, 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 hey Eso, pero, así se bailan los hombres Así se bailan los hombres guajaca Primo Que suenen la banda, Primo A ver, a ver, que hagan una fila para allá con mares, una rueda para allá que bailan la flor de piña, así como ya cojaca con mares, guerrero, eso dice, suéltala, échale ¡Ese es vivo, ese es vivo! ¡Ese es vivo, ese es vivo! ¡Ese es vivo, ese es vivo, ese es vivo!